Y aquí está el poeta de Villanueva, Roseto Romero. En verano el cañaguate se adorna con flores, amarillas que hacen juego con los arreboles sobre la nevada. Y en la vez de tardecita parecen de oro. Y cuando uno va viajando, va disfrutando el paisaje, como a mi viajar me inspira, yo te hice este canto que es prueba de amor. Y si un paseo va llenando de corazón, como el ardiente sabor de una caja, voy componiendo los versos de mi canción. Porque tu imagen siempre me acompaña. Y con el ruego del termo aquí se va borriendo la nevada. Estás entero devorármelo de esa feliz distancia. Y en un momento llegamos al valle y yo canto a mi amada, la melodía de una canción feliz que a mi mujer le encanta. Y ahí en Valledupar se siente ambienta de cordillera, quizás son risas batillaleras o son suspiros del cañaguate. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la flor del cañaguate. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la flor del cañaguate. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle. Canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle, canta corazón la alegría de mi valle. Canta corazón la alegría de mi valle.